Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual os voy a estar enseñando como descargar mods para Minecraft Launcher Así que para ello, primero de todo, una de las cosas que recomiendo tener es el Minecraft, ya sé que sí, por aquí, ¿vale? Entonces, bien, primero de todo nos tenemos que asegurar de que tenemos Java descargado, ¿vale? Java es un programa de... bueno, es un programa de código de programación que básicamente lo tenemos que descargar Le daremos a descargar, le daremos a download Java, ¿de acuerdo? Y ahí nos va a aparecer el .exe, le daremos a guardar Y lo que haremos será ejecutar el .exe, ¿vale? Le daremos que sí y ya estaría Y yo, como veis, tengo aquí Java, lo tengo instalado Y básicamente esto nos va a permitir leer los archivos .jar, ¿vale? Ahora veremos lo que son Para ello lo que haremos será dirigirnos a la página de Minecraft Forge, ¿vale? Básicamente buscaremos Minecraft Forge y desde aquí podremos descargar Minecraft Forge Este, esto de Forge, básicamente va a ser el software que va a estar corriendo nuestro Minecraft, ¿vale? Básicamente es un Minecraft modificado para que pueda tener mods Entonces aquí podemos seleccionar distintas versiones, como veis en la página principal Yo en mi caso voy a seleccionar la 1.20.1, porque es la que tengo instalada Pero vosotros normalmente se juegan los mods en la 1.16.5, suelo ser la versión más común y más estable para los mods Pero también podéis experimentar con otras versiones allá a vuestro modo Entonces lo que vamos a estar haciendo va a ser, tenemos la opción de descargar la última versión O la opción de descargar la más recomendada Entonces yo voy a instalar la más recomendada, le vamos a dar al installer Y nos va a aparecer esto, que lo podemos skipear, ¿vale? Le damos a skip, le damos a guardar Y de esta forma nosotros vamos a estar teniendo acceso a Forge, ¿vale? Forge, como veis, pone ForgeInstaller.jar, ¿de acuerdo? Este .jar es básicamente lo que os he dicho antes, la extensión de Java Entonces le dais a abrir con Java y de esta forma se os va a empezar a instalar, ¿vale? Le vais a dar a instalar cliente y básicamente vais a tener esta carpeta Esta carpeta sería bueno que la copiarais, ¿vale? Que aprovechéis, hagáis CTRL-C y la copiéis, ¿vale? Y le daríamos a OK. Entonces si ahora nos vamos a lo que hemos copiado Vamos a estar viendo que dentro de Versions, ¿vale? Estoy buscándolo dentro de Versions Vamos a tener el Forge instalado, ¿vale? Como es mi caso Entonces lo que vamos a estar haciendo ahora, sí que sí, va a ser ir al Minecraft Launcher Vamos a esperar a que se abra y muy bien, ya lo tenemos abierto, ¿vale? Cosas importantes, nos tendríamos que ir al apartado de instalaciones Darle a New Installation y en caso de que no se nos haya instalado directamente Lo que podemos hacer es buscar a través de aquí la versión de Forge, ¿vale? Realmente este consejo no suele ser muy útil porque realmente se instala directamente Pero en caso de que no, deberíamos buscar por aquí la versión de Forge, ¿vale? Entonces yo creo que si la busco no va a aparecer, ¿vale? Pero por si acaso la podéis llegar a buscar Ah, mira, mira, aquí está Release 1.20.1 Forge, ¿vale? En caso de que no se haya aparecido Le dais aquí, ¿vale? Seleccionáis esta versión Le ponéis lo que queráis, le ponéis el nombre El Game Directory, también podéis enviar el Game Directory Si os acordáis, ¿vale? En el apartado de Versiones podéis coger esta carpeta ¿Vale? Copiáis esta dirección, Copy Y la ponéis aquí Y ya está, sería lo mismo Y básicamente le dais a Crear Una vez le dais a Create Vais a tener acceso, como veis, al Forge ¿Vale? Entonces aquí desde el Forge Básicamente podemos darle a Play y jugar Pero ¿Cómo instalamos los mods? Bien, si os acordáis Hemos copiado antes una dirección Que es esta Era de esta de aquí, ¿vale? El punto Minecraft Y tenemos esta carpeta de mods Entonces aquí en esta carpeta de mods Es en donde nosotros vamos a estar colocando los mods De la versión que nosotros queremos Bueno, de Minecraft ¿Vale? Así que esta sería la forma en la que nosotros Básicamente podríamos jugar a Minecraft con mods Poniendo mods dentro de esta carpeta ¿Dónde podemos instalar mods? Pues los mods los podemos instalar En curseforge.com ¿Vale? Entonces en curseforge.com Por ejemplo con Sodium Nos vamos al apartado de Files Y dentro del apartado de Files Vamos a seleccionar Pues que queremos instalarlo con Forge En este caso no está ¿Vale? Deberíamos buscar uno que esté Disponible para Forge ¿Vale? Ahí está Sodium Nos vamos a Files Y ahora sí que sí All Mod Loaders Bueno, no está disponible ¿Vale? Pero seleccionaríamos Forge En caso de que estuviese disponible ¿Vale? Y ahí está Forge ¿Vale? Y ahora seleccionaríamos la versión que queremos jugar En este caso Solo está para la 1.20.1 ¿Vale? Porque es un mod Pues no sé Con 12.000 descargas Es un mod Tampoco muy profesional Aunque parece bastante bueno Pero Sí que es verdad que A medida que nosotros vayamos profesionalizando Buscando mods más profesionales Veremos que están disponibles para versiones más antiguas ¿Vale? Así que nada Poco más que decir Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha dejado un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!